Hola, buenos días, mi nombre es Pedro Bajureguerra, fotógrafo deportivo afincado en la ciudad de Bilbao, España. Ha sido una gran satisfacción recibir el correo de Aura, en el que me indican que una de mis fotografías está finalista en el concurso Summer 2019. La fotografía en cuestión, aquí la podéis ver, se trata de una toma aérea en la que se ve una playa y la gente tomando el sol. El concepto es muy similar al de aquellos cómics, si os recordáis, de Buscando a Wallet. Espero sea la fotografía lo suficientemente buena como para conseguir el máximo galardón. Podéis seguirme en mi perfil, arroba jureguerra. Un saludo y muchas gracias.